Este es tu canal Arte y Cultura Kiko, desde el ombligo del mundo. Bienvenidos a una cápsula más de historia. En esta ocasión hablaremos de el arte en el periodo posclásico tardío, que comprende del año 1200 al año 1520 d.C. aproximadamente. En este periodo, las expresiones del arte estuvieron presentes en la pintura, la cerámica, la escultura y la orfebrería, metalurgia en oro, plata y cobre por parte de los pueblos mixtecos. Como ya hemos visto en cápsulas anteriores, el posclásico fue una época de reordenamiento urbano, llegada de migrantes chichimecas que fundaron nuevas ciudades y se adaptaron a otras culturas, periodo bélico por la cultura de guerra que traían los chichimecas. Gracias al comercio, hubo un gran intercambio cultural y artístico al final de este periodo. La principal influencia cultural fue de tipo tolteca. Los toltecas nacieron de la combinación de chichimecas y nonoalcas. Los nonoalcas eran descendientes de los teotihuacanos. La última gran cultura de Mesoamérica en este periodo fueron los mexicas, que dominaron a los pueblos de esta región y con ellos también a Jico. La elaboración de mensajes escritos estuvieron reservados a escribas, que eran miembros destacados de la clase dominante. La pintura-escritura fue una práctica fuertemente establecida entre los pueblos y sería un medio eficaz para registrar actos rituales, hechos míticos, conceptos religiosos y eventos asociados a la vida de pueblos y gobernantes, como el nacimiento, el matrimonio, la muerte y las conquistas. La religión había elevado la guerra a un nivel sagrado y el arte la exaltaba aún más, con escenas de batallas o de dioses devorando corazones. Los pueblos que habitaron el México antiguo desarrollaron distintas formas de expresión artística, siendo la cerámica la principal de ellas, al lado de la pintura y la escultura. En estos objetos de cerámica, algunos manufacturados aquí mismo en Jico, otros traídos de lugares lejanos por los mercaderes ambulantes, se expresaron de manera plástica las vivencias espirituales y artísticas, así como la manera de pensar, sentir e interpretar al mundo de estos pueblos. El Museo Comunitario de Jico cuenta con un molde de arcilla que representa un templo y una maqueta de un templo doble, característicos de esta época. En cuanto a las figurillas, predominan las de guerreros con sus indumentarias, características de caballeros águila y caballeros jaguar. Las figurillas femeninas presentan el característico peinado con un par de trenzas al frente, propio de las mujeres aztecas. Arte y cultura Jico